¡Alari, alari, 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 ahhh! ¡Alari, alari, 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 ahhh! ¡Mamí me protege! ¡Nananana, nananana, nananana! ¡Nananana, nananana, nananana! ¡Mamí me protege! ¡Mamí me protege! ¡Z afto el mundo que hay que le dices! ¡Satanistas! 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 ¡Americanos! ¡Kinézis! ¡Hurso y aficionados! ¡Americanos! ¡Americanos! ¡Ve, vas, μαζί! ¡Ve, vas, mazen! Maútex eres, seris mareses, yo Carlos Santana, yo voy a ir en la escena, Carlos Santana, Carlos Santana, Carlos Santana, Carlos Santana. Carlos Santana, Carlos Santana, Carlos Santana. Maútex eres, seris mares, ma me me piscépteis. A hipa Shenando, Carlos Santana, Carlos Santana, Carlos Santana. A la que de 6, la que de 6, o la que de 6 Pei esto. ¡Gracias! 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 ¡ani horas! ¡A bien! ¡Gracias! La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!